La verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues una obra buena he hecho conmigo. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura, lo ha hecho. El encuentro con Jesús ha sido desde los inicios de nuestra fe, la puerta de entrada al camino de la salvación. En el Padre nos revela el camino de la verdad y de la vida. La mirada del Señor, el inocente.